Das, leyendas del graffiti mundial Yusman Barneveld, más conocido como D.O.S., es un artista internacional multidisciplinario reconocido por su vertiginosa elección de colores, su estilo limpio y su atención al detalle. Das nació en 1982 en Beguel, Países Bajos, y ha ido perfeccionando su oficio desde 1997 cuando tenía 14 años. La continua búsqueda de Das por innovar y perfeccionar su estilo muestra su naturaleza disciplinada, la dedicación. La concentración y el autocontrol están arraigados en él después de vivir la vida de un futbolista profesional hasta los 28 años. Estaba solo en casa, recuperándose de numerosas lesiones, su talento continuó desarrollándose en elaboradas sesiones de dibujo. Cuando se vio obligado a abandonar su carrera como curador de fútbol, se le presentó una nueva oportunidad, centrarse únicamente en su arte. Después de haber dedicado muchos años underground a la escena y el estilo del graffiti, rápidamente se labró una reputación como uno de los mejores exponentes del arte. Actualmente crea graffiti porque le hace sentir bien y es la distracción perfecta de la rutina diaria. Su arte ahora también aparece en colecciones de todo el mundo. Su estilo graffiti es también una combinación de estilo básico con estilo salvaje. En casa, Das es cofundador del equipo Love Letters, un colectivo creativo de 10 escritores europeos y miembro de la familia Iron Lac. Iron Lac, una marca de pintura australiana establecida. Nombró un color en su honor, Jesse Das. Acompañenme a ver la siguiente leyenda de graffiti. 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 Acompañenme a ver la leyenda de graffiti. Acompañenme a ver la leyenda de graffiti.